A ver compas, vamos a hablar de los betas y los alfas. Y no tiene que ver con, ay es que yo no mido dos metros, o no estoy súper mamado, o no estoy súper barbo, no güey. Alfa es un estado mental, es un estado energético, y todos lo podemos proyectar. No lo estás proyectando, hay que trabajar. Vamos a ir hablando de eso. Los alfas y los betas. El beta es el güey que, el simp, el frenzoneado, el güey que lleva flores, el güey que lleva serenata, el güey que a todas las morras les contesta, a todas las morras les manda whatsapp, al güey que dejan en visto. Ese güey que todos fuimos antes, que ya no vamos a ser, ese es el beta. A las morras tampoco les gustan esos güeyes, a las morras les gustan los alfas. Alfas y betas, segunda parte, vamos a hablar ahora de los alfas. Los alfas son güeyes que trabajan en sí mismos, que son atractivos, que son líderes. Y esto es algo que se construye, no es algo que nazcas, es algo que solo tienes que poner tu atención en desarrollarte desde ahí y venderlo. Véndanlo, véndanlo, sean nuestros alfa, lo que eso signifique. Y vamos a ir explorando de qué se trata, pero... Es el güey que es llevadito, el güey que es juguetón, pero no es romántico, no vende romance, vende diversión. ¿Qué es la diferencia entre el alfa y el beta? El beta siempre te va a vender romance, te va a vender amor, te va a vender estabilidad. A las morras no les importa eso, lo que ellas quieren es el alfa, es la aventura, es la competencia. Ellas quieren competir, quieren el güey que todas las morras quieren. Así es mi compa, no se preocupe, yo me aventé 20 años haciendo todo mal, una tras otra, una relación tras otra. Y siempre salía, siempre pasaba lo mismo y yo seguía sin entender. Pero para eso estamos aquí, para aprender y para compartir lo aprendido. Es que nos enseñaron mal, nos enseñaron mal, morros. Aprendimos en las películas, aprendimos en las novelas, a ser románticos y a que nos pendejen. Entonces, pues ya no vamos a hacer eso. Ya no vamos a hacer eso y vamos a hacer lo otro y lo otro funciona. Y funciona chido y las morras se sienten atraídas hacia ti y es otra cosa. En lugar de tú perseguir que te persigan es divertido, ya lo van a ir, ya lo van a ir probando. Así mero mis compas, no importa cuánto midan, no importa cuánto pesen, no importa nada. Ustedes son alfas, cabrones. Y asúmanse ahí, siéntanse ahí, vívanse ahí y lo van a proyectar. No compa, no se siente inseguro. Al contrario, póngase a trabajar, póngase a chambear para mejorar eso. Esto así es. Lo puedes decidir ahorita y decir, este pinche temacho tiene razón, vamos a trabajar, no va a convertir en un macho alfa. O puedes decir, no, este güey está loco. Y tú solito te vas a dar cuenta, véanlo, véanlo en las mujeres a su alrededor. Vean cómo tratan a los alfa, vean cómo tratan a los beta. Por eso siempre dicen, ay, ¿por qué siempre me enamoro de un patán morra? Porque te gustan los alfa, y los alfa generalmente son patanes. Yo justo lo que les propongo es, sean alfas sin ser patanes. Pero, ¿por qué a las morras les encantan esos güeyes que las maltratan, que las engañan? Porque son los alfas. ¿A quién engañan las morras? ¿A quién le ponen el cuerno? A los betas. Véanlo en su vida, véanlo en su vida y se van a dar cuenta que tengo razón. Voy a hacer varios de estos, voy a hacer varios de estos. Pero es, bañense, arréglense, vístanse bien, investiguen, vean en Pinterest, vean en YouTube. Hay mil lugares donde buscar cómo vestirse bien. No es caro, solo búsquenle, búsquenle, inviértanle. Inviertan en ustedes, morros. No inviertan en las morras, no gasten en eso. Gasten en ustedes, eso les va a retribuir más. Cómprense ropa, vayan al gimnasio, coman bien. Háganse rutinas de cuidado de piel para verse bien, sentirse bien. Y a todo mundo, véanlo a los ojos. Háblenle a los ojos a la gente, sonrían. Es todo. Con las morras, trátenlas como si fueran sus amigas. Frenzoneen a todas. Eso es lo que te coloca como macho alfa. Y entrenen, 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 entrenen. Si van a una fiesta, si van a una reunión. Entrenen, frenzonear a las morras todo el tiempo. Pues esto está fácil. Uno se da cuenta cuando... Uno siente cuando su mujer lo desea. Y eso es bien cabrón porque... Es bien cabrón darse cuenta que... Que te quiere, que te aprecia, que te cuida. Pero que no te desea, que no te ve como... El... Como animal. Si no hay esa atracción, eres el beta, carnal. Y no está mal. Porque hay un lado beta que las mujeres buscan y está bien. Pero hay que empezar a cargar el lado... El lado alfa. ¿Por qué? Porque las mujeres naturalmente... Si tienen un beta, están viendo un alfa. Aunque no hagan nada. Pero lo están viendo, lo están viendo. Y eso no está chido porque es lo que hace que... Que haya pedos en tu casa. Que te estés peleando con ella todo el tiempo. Que te estés reclamando todo el tiempo. No, mi compa. No. Está usted equivocado. Y justo ese es el punto de este canal. El alfa es un constructo... Social. A nuestras alturas, igual y en las cavernas sí. Nacías alfa y el que nacía alfa, nacía alfa. Y el que nacía beta, nacía beta. Y se chingó. Pero ahorita en nuestra sociedad es un constructo inventado que se construye. Constrúyanse. Constrúyanse. Es encontrar su masculinidad. Es encontrar su testosterona. Encontrar su fuerza. Hacer ejercicio. Comer bien. Vestirse bien. Trabajar. Tener un propósito. Tener una meta. Lograr esas metas. Trabajar. Trabajar. Ser seguros. Ser... Darse su propio valor. Todo eso se construye y todos lo podemos construir. Ese es justo mi punto de este canal. Todos ustedes que están ahí pueden construir una mejor versión de sí mismos. Que sea alfa y que sea súper atractivo. No se dejen engañar. No... Suelten amigos. Trabajen. Trabajen. A ver compas. Voy a empezar a dar ejemplos así de mi propia vida total. Hace unos días fue una comida. Como estamos en tiempos COVID era poca gente. Pero la organizadora misteriosamente invitó a puros güeyes. Entonces obviamente nos pusieron a competir. Y pues yo fui porque la morra me gustaba 2-3. ¿Qué pasó? Todos los güeyes le estaban celebrando. Le estaban aplaudiendo. Le estaban dando atención. Y pues la morra estaba en reina. ¿Qué hice yo? Ignoré a la morra. Me puse a cotorrear con los compas. Compas. Hay que cotorrear con la banda. Los compas somos chidos. No... No somos competencia. Hay suficientes morras para todos. Nada. Yo la estuve ignorando. La estuve ignorando toda la noche. Y cuando le daba atención. Eran momentitos de atención súper juguetones. Pero súper molestones. Entonces me burlaba de su fiesta. Le decía. Uy no. Es que en tu fiesta no hay pastel. Uy no. Es que en tu fiesta no está la canción que me gusta. Y pum. Y la dejaba. ¿Quién creen que se la llevó al final compa? Este está bueno. Este es un comentario recurrente por ahí. Y quiero hablar de esto. Justo. No se trata de ser otras personas. Pero. También hay que darnos cuenta que. Lo que estamos haciendo no está funcionando. Y hay que cambiarlo. Entonces. Vamos a llamarle. Ser la mejor versión de ustedes mismos. Sean ustedes. Pero mejores. Sean ustedes. Pero más saludables. Sean ustedes. Pero más trabajadores. Sean ustedes. Pero más divertidos. Sean ustedes. O sea. Su mejor versión de sí mismo. ¿Cómo lo logran? Lean. Hagan ejercicio. Mejórense. Trabajen. Todo el tiempo. Traten de mejorar su propia versión. Traten de ser. Mucho más interesantes. Más inteligentes. Más hábiles. Más fuertes. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Traten de mejorar. 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 Esto está bien chido compas. Porque a todos nos pasa al principio. A todos nos pasa. La que nos gusta. La queremos romancear. La queremos enamorar. Y pues nos sale todo mal. Y la que no nos gusta. La ignoramos. Estamos ocupados. Estamos. Y cuando hablamos con ella. Como no tenemos ningún estrés. Ni ninguna presión. Somos divertidos. Y nos aman. Y se enamoran perdidamente. Tenemos que aprender. A tratar. A la que me gusta. Como trato. A la que no me gusta. A la que me gusta. Es la que menos le tengo que contestar. A la que me gusta. Es a la que menos le tengo que reaccionar en sus redes. A la que me gusta. Es a la que menos le tengo que escribir. Y si me escribe. Me tardo dos días en contestarle. O la dejo en visto. Aprender a dejar en visto a la morra que te gusta. Es de las cosas más difíciles en la vida. Pero también de las más funcionales. Mi compa. Usted es la mera verga. Así es como se tiene que sentir. No, no. Sáquense todas esas ideas. De soy muy. Soy chaparro. Soy gordo. Soy flaco. Soy. Tengo mala piel. Lo que sea. Sáquense todo eso. Usted. Usted ve hacia el espejo y diga. No mames, estoy bien pinche guapo. Y soy la mera verga. Porque eso se proyecta. Si ustedes creen eso de ustedes mismos. La gente lo va a ver. Y la gente los va a tratar como eso. Pruébenlo. Pruébenlo. Véanse. Véanse al espejo y díganse. Soy la mera verga. Y compórtense así. Y van a ver la diferencia. No importa cuánto midan. No importa cuánto pesen. Ustedes siéntanse la mera verga. Y lo van a hacer. Claro que funciona, mi compa. Pero usted se tiene que comportar como el hombre. Como el gordo más guapo. El gordo más alfa. El gordo más chingón. Usted tiene que proyectar. Usted proyecte que es un chingón. Y lo va a hacer. Y la gente lo va a tratar como un chingón. Usted proyectelo. Que no le importe. Y si no le gusta ser gordito. Mi compa. Póngase a correr. Chinguese una ensalada. Se resuelve, mi compa. Ese es el chiste. El chiste es que ustedes. Por un lado. Proyecten. Proyecten. Que son chingones. Proyecten que son una verga, mis compas. Y por otro lado. Trabajen para ser más chingones. Lean. Hagan ejercicio. Coman bien. Mis compas. Es lo más importante. Hagan ejercicio. Eso. Les va a cambiar la energía. Va a hacer que las morras. Les gustan los güeyes mamás. Aunque esté. Aunque esté panzón. Pero pinche brazote, mi compa. Dele. Dele. Usted. Usted echan vele. Póngase a levantar pesas. Orale. Y. Dos manos.